Usted guarda un tesoro, me dirán, ¿soy pobre? No, todos tenemos un tesoro y en ese tesoro está mi corazón. Es lo que vamos a ver en el Evangelio meditado del día de hoy. Queridos amigos, salve María. Soy el padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen, heraldos del Evangelio. Nos llama mucho la atención que nuestro Señor Jesucristo haya colocado una parábola de un administrador que cuando va a ser despedido por su patrono, él roba, le estafa al dueño. Él empieza a cobrar un dinero muy inferior al cual debería cobrar en favor de su patrono. ¿Y lo hace por qué? Porque es astuto, es una persona, si ustedes quieren, malandra, una persona que actúa de forma doble. ¿En favor de quién? En favor de sí mismo. Y este es el punto que vamos a analizar ahora. Nuestro Señor hace un elogio de este administrador, no por el hecho de haber robado, sino por el hecho de que él fue astuto. La astucia. ¿Y por qué fue tan astuto? Vamos a leer aquí, en este breve trecho. Nuestro Señor dice, Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, para sus propios intereses, actúa con todas sus facultades, es astuto, es sagaz, es previdente, es una persona que está siempre atenta para que sus intereses vayan bien. Y este es el punto. Aquí nos hace una comparación nuestro Señor entre la habilidad del egoísta que tiene su tesoro en su corazón, que es él mismo. El tesoro es él mismo. Él se ama a sí mismo más que a Dios y al resto. Y en cambio los hijos de la luz no somos tan hábiles, no somos tan astutos, no somos tan sagaces, no somos tan previdentes como el administrador malo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está enteramente entregado a Dios. Y ese es un problema. Alguna vez el doctor Plinio Correa de Oliveira colocaba una imagen que realmente brusca, si ustedes quieren, de cómo andamos nosotros en relación a Dios en nuestra vida espiritual, en las promesas que le hacemos, en las oraciones que hacemos, en fin, la vida de piedad, la vida interior. Decía, muchos de nosotros emprendemos un vuelo hacia Dios como un vuelo de murciélago. El murciélago está baja y sube, baja y sube. No es como el águila que emprende un vuelo y va hacia lo más alto, en una línea recta, sin parar. Nosotros debemos pedir a Dios, a la Santísima Virgen, que seamos serios en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de piedad, porque ahí está la clave para que mi corazón ame enteramente a Dios y use de las facultades que Dios me dio para la gloria de Él y por el bien del prójimo. Pidamos a Dios, a la Santísima Virgen, que tengamos ese estado de espíritu, ese amor de Dios. Vamos a despedirnos con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María.